¿Qué tal amigos de CineGamers? Les comentan y dejan algo sobre el juego o demás o de los libros, en fin, se los agradezco mucho, hoy nos toca un video extremadamente corto, les recuerdo que como estoy jugando las demás misiones para realmente enseñarles qué es lo que se tiene que hacer, a dónde se tiene que ir y demás, pues bien, vamos a hacer una misión secundaria, ahorita las primeras misiones secundarias son relativamente muy simples y sencillas porque te están enseñando a hacer las cosas, entonces las tienes así de traeme al perro y el perro está detrás de ti, ah bueno ahí tienes al perro, entonces Empiezan así pero luego se van complicando y te van pidiendo cosas que puedes hacer alrededor de la historia y no se pueden hacer como que instantáneamente, por eso posiblemente las termine subiendo en tips y trucos aunque no lo sé, ya ver cómo lo hago, es más problema mío, ustedes solo tienen que disfrutar cómo es que yo me las arreglo para explicarles este tipo de cosas Y vamos a regresar con el profesor Ronen para que nos enseñe, bueno nos dé una de estas primeras tareas, estas tareas también nos van a desbloquear nuevos hechizos amigos, también muy importante, de hecho aunque esta misión es secundaria no podemos avanzar en la historia sin hacerla porque lo que va a suceder un poquito después ¿Me enseñará un nuevo hechizo profesor? Varios de sus profesores accedieron a hacerlo también, pero primero cada uno le pedirá completar algunas tareas preliminares para pulir su magia, hice unos arreglos para hoy, revíselos y luego repórtese conmigo, estará lanzando reparo en un abrir y cerrar de ojos ¿Por qué debo completar primero las tareas para aprender reparo? Ninguna clase o lección se puede comparar con la experiencia de primera mano y estas tareas se la proveerán, esa experiencia es invaluable para dominar cualquier magia nueva Comenzaré con las tareas de inmediato profesor Ok, pues miren lo que tenemos que hacer va a ser usar Axio y de hecho esto también es como de los coleccionables, nada más que esta es parte de la historia principal También por eso es que me estoy esperando a agarrar los coleccionables porque siento que va a haber coleccionables que van a estar solo en misiones secundarias Entonces también de ahí tengo que ver qué es lo que voy a hacer, si cuando les esté subiendo la guía les diga ¿Saben qué? Aquí había una pero esta la agarramos en la misión tal del profesor Ronan, aquí hicimos esto con la profesora McGonagall y así, ¿no? Entonces tengo que... Es decir, es complicado, pero a mí me gusta hacer este tipo de cosas y además me gusta cómo quedan resultados Sobre todo con el tiempo que ustedes mismos me dicen que les fue muy útil tal cual les hice las cosas Pero ahorita todavía estoy preocupado en preguntándome cómo lo voy a hacer Pero bueno, ahí están las dos hojas, ya vieron También hasta cierto punto siento que este chiste siempre ha estado bastante broken Porque realmente puede aniquilar el castillo y se podría reparar en teoría o cualquier cosa Pero bueno, este todavía está más o menos sencillo Como vieron agarré la hoja que estaba... Ahorita vamos a ir a la estatua Luego fui al otro punto que nos mostraban y estaba volando la hoja y hice acceso en los dos lados Y bueno, ya aprendimos ahora reparo Como pueden ver aquí nos está mostrando... Nos va a dar dos ejemplos de cómo es que funciona De hecho pueden o no pueden reparar la estatua, la primera vez que yo hice esto me quedé así ¿De dónde estaba la estatua? y no la reparé y no pasó nada De todas maneras me dieron la experiencia y demás, pero de todas maneras ya sé dónde está Que eso es por eso es que me pongo a jugar antes Si quiere practicar la forma de reparar algo, intente con la estatua rota que está en ese rincón junto al agua Al parecer es símbolo del desamor Quizás algún amante despechado así lo interpretó y arremetió contra ella Y así ya les enseño bien bien todo lo que se puede hacer, ¿no? Entonces aquí utilizamos reparo que va a ser con gatillo y un botón de abajo Depende de su consola que en mi caso sería A Y ya está Yo creo que esta va a ser la portada Muchas gracias por haber visto el video Si les gustó ya saben que like se agradece También se viene otro video corto y después se viene un video largo Porque la siguiente misión que vamos a hacer después de otra edad secundaria Se van a hacer cosas importantes O sea, yo creo que les va a gustar mucho ese video Ese va a ser el de las 6 de la tarde hora de México Y bueno, ya saben que les digo esto porque ya voy más adelantado con los otros personajes Nuevamente, mil, mil, mil gracias a aquellos que dejen like Te recuerdo que todo lo que hice de estos juegos está en la lista de reproducciones que están abajo Tanto de World Trucks como Tips y Trucos Y pues bueno, yo te estaré viendo en mi siguiente video de Hover Legacy O cualquier otro que tenga en el canal para ti Bye, bye